Ahí estamos familia, vamos rápidamente para compartir con todos ustedes y luego guardar lo que es este video y enviárselo a los que se quedaron dormidos, a los que no se conectaron, bueno a todos en general les doy la cordial bienvenida, felicidades por estar aquí conectados en lo que es este super entrenamiento, quiero mencionarles que estamos obviamente llenos de alegría, de emoción, de entusiasmo, primeramente porque estamos vivos, tenemos vida, estamos aquí un sábado más compartiendo por acá con todo el equipo, así es de que vamos a aprovecharlo a lo máximo, le pido a todos ustedes, vamos a enfocarnos en lo que va a ser esta información para que de ahí retomemos la información y podamos salir allá afuera a compartir y compartir con más y más y más personas que están esperando por lo que es este gran proyecto. Les quiero mencionar que en este momento hay un gran evento precisamente en lo que es en el estado de Arizona, donde está la empresa, obviamente se están lanzando lo que son el resto de los anuncios que se están haciendo esta mañana en uno de los eventos que está llevando a cabo la compañía y pues como ustedes ya saben, a partir de lo que es este nuevo periodo llegan cosas nuevas, cosas más grandes, nuestra compañía es una empresa que está siempre a la vanguardia, siempre poniendo nuevas cosas, siempre poniendo obviamente tanto nuevos anuncios, nuevas promociones, siempre haciendo cosas que nos ayudan y nos ayudan a poder impulsar el negocio y a poder llevarlo hacia adelante. Así que el día de hoy voy a estar hablando de varios puntos súper importantes familia, vamos a ir rápidamente al punto y quiero primeramente también felicitar a todos los campeones, a todas las campeonas que cerraron a lo máximo el día de ayer lo que fue el periodo 145 que se cerró con todo, a todos los nuevos que alcanzaron rangos, tanto nuevos Builder 500, nuevos Builder 1000, nuevos Bronces, nuevos Silvers, nuevos Oros, tenemos nuevos Oros familia, si es de que esto realmente es entusiasmante de las personas nuevas que estuvieron escalando y escalando de nuevos rangos familia, felicidades para todos ustedes y pues miren, aquí lo más tremendo es que una vez que se cierra lo que es un ciclo, lo que cierra ese periodo ya, lo que se quedó atrás, se quedó atrás, ahora lo importante, vamos a concentrarnos en lo que viene hacia adelante, en todo lo que yo voy a hacer en estos instantes, obviamente vamos a ir al punto de varias diferentes cosas en donde vamos a enfocarnos lo que va a ser este nuevo periodo, porque nuevamente, como les menciono, aquí arranca lo que es el nuevo periodo, sí, el nuevo periodo trae cuatro semanas, por lo tanto tenemos que hacer un plan, hay que hacer un plan de cómo vamos a atacar ese plan, yo no sé cuántos hicieron un plan cuando se inició el periodo pasado y atacaron ese plan, pero los que lo hicieron, lo llevaron a cabo y ahí estamos viendo los resultados, pero los que no lo hicieron, los que pensaron en hacerlo, pero no lo llevaron a cabo, eso marcó la diferencia, la diferencia está en que el que lo hace y el que casi lo hace, ¿verdad? Entonces familia, de todos estos puntos estaremos hablando, pero en lo primero que les voy a compartir el día de hoy es precisamente de que hoy se está arrancando lo que es el nuevo periodo, que trae cuatro ciclos y en todo lo que nos beneficia, así que rápidamente por aquí les voy a poner este ejemplo, digamos que aquí está lo que es el nuevo periodo que es el 146, 146 este nuevo periodo que trae cuatro semanas, trae cuatro semanas y aquí arranca, recuerden que aquí la semana sencilla internacional arranca los sábados y se termina los viernes, arranca los sábados y se termina los viernes y sucesivamente, cada sábado inicia, ¿hoy qué es? Hoy es sábado, hoy está comenzando aquí el periodo, que son cuatro semanas y en este caso que son cuatro ciclos, entonces cuando arranca lo que es el nuevo ciclo, precisamente familia, de aquí se va hasta acá lo que es este nuevo ciclo, familia, que se cerraría el próximo viernes, entonces lo que tenemos que hacer es hacer un plan de trabajo para todo lo que va a ser el periodo, ¿sí? Esta va a ser mi meta, pero luego nos toca quebrar ese periodo en cuatro partes, en cuatro semanas, ¿sí? Entonces hacemos un plan para todo el periodo, pero hacemos un plan para cada semana también, entonces cuando inicia la semana, cada sábado es de hacer un plan, cada sábado hacemos un plan y vamos a atacar ese plan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede familia? Cuando arrancamos esta nueva semana, también hay que hacer un plan para cada día, si no hacemos un plan diario, un plan para cada día, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se nos puede ir toda la semana, como no hicimos un plan, pues entonces se va toda la semana y no hicimos nada. Entonces, aquí lo que se trata, familia, tenemos un plan muy agresivo, tenemos obviamente una empresa que nos paga cada semana, y si entendemos ese punto, que si la empresa paga cada semana, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar trabajando cada día, cada día, cada día para hacer lo más productivo posible cada semana. Muchas de las veces, hay personas que no han entendido este punto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? No le ponen urgencia, es como cuando le decimos a alguien, ok, mire, esto es lo que usted necesita, ¿sí? Necesita poner esto, necesita poner esto otro, necesita poner esto otro, y entonces lo escuchan y dicen, oh, está bien, pero ahí cuando se pueda, o sea, no vamos deprisa, ¿verdad? No vamos deprisa, ahí cuando se pueda, ahí cuando haya tiempo lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No hemos entendido cómo funciona esto, ¿verdad? A ver, cuenta que usted tiene un negocio, usted tiene una tienda, entonces usted tiene que estar aplicando la estrategia todos los días, porque si usted tiene un negocio, usted tiene una tienda, usted sabe que su negocio debe estar facturando diariamente. Si su negocio se abre de cierto horario a cierto horario, usted tiene que estar facturando diariamente para que en la noche, cuando se haga corte de caja, usted sabe que su negocio le produció. Y entonces, si su negocio no produce, y usted dice, pues ahí cuando pueda producir, pues no hay problema. ¿Qué va a pasar cuando se llegue el día de renta? Cuando tengan que pagar los billes, cuando tengan que pagar los empleados. Pues ellos no le van a decir que ahí les pague cuando pueda, o los billes le digan, no, pues ahí páguenos cuando puedan. No, eso no funciona de esa manera. Pero entonces, les comparto esto, porque cuando entendemos realmente cómo es que funciona lo que es este proyecto, cómo es que funciona, con la velocidad, ¿sí? Que hay que ponerle realmente el interés, el enfoque, la agresividad con la que hay que tomar lo que es el proyecto. Entonces, usted es el conductor, usted es el dueño del negocio, usted es el conductor, usted decide qué velocidad le va a poner. Así que, familia, les comparto esto para que podamos hacer un plan. ¿Qué velocidad le vamos a poner en este nuevo periodo? ¿Qué velocidad le vamos a estar poniendo a cada ciclo? Ahora, quiero decirles parte de los beneficios que tenemos al aprovechar, obviamente, todo lo que es el ciclo. Miren, el día de ayer se cerró lo que es el ciclo. ¿Qué es lo que sucede, sí? Que todos los que comenzaron el ciclo, todos los que iniciaron el ciclo pasado, y hay en cuenta que cerraron todo lo que fueron las cuatro semanas, uno de los beneficios es que usted se puede hacer Premier 20, ¿verdad? Premier 20. ¿Qué significa Premier 20? Que si durante todo el periodo usted completó 20 puntos, usted ahorita, en este nuevo periodo que acaba de comenzar, ya tiene su producto gratis, ¿ok? Ahora, si no le puso el acelerador y solamente cerró con 2 puntos, 5 puntos, 10 puntos, 15 puntos, 19 puntos, pero no completó los 20, entonces no le van a dar su producto gratis. Imagínense. Ahora, ¿cómo es que se ganan los puntos? Lo hemos estado mencionando en todos los entrenamientos, ¿verdad? Patrocinando y escalando rangos. Patrocinando y escalando rangos. Tanto usted patrocina y usted escala rangos, pero también al patrocinar a personas, que ellos escalen rangos, y así es como usted está ganando los puntos para hacerse Premier 20 y poderse estar ganando su producto gratis, familia. Por esa razón hay que hacer un plan, o sea, dentro del plan que vamos a hacer cada uno, dentro de ese plan de trabajo, tenemos muy importante qué poner, sí, este mes, sí. Este mes, cuando uno hace un plan de trabajo, le voy a dar algunos puntos, porque hay personas que dicen, es que estaba haciendo mi plan, pero no sé qué poner en mi plan, o sea, ¿dónde me tengo que enfocar? Mire, acuérdese que usted quiere resultados cada semana. Ahora, para tener resultados cada semana, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Hay que estar avanzando, hay que estar creciendo, hay que estar ayudando personas, hay que estar registrando gente nueva, clientes, distribuidores. Para que todo esto suceda, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos obviamente que tener una lista. Entonces, empezamos ahí. Lo primero, ¿cuántos nombres voy a ponerle hoy mismo a mi lista? Tengo que hacer una nueva lista, y tenemos que comentar todos. Una nueva lista, ¿cuántos prospectos puedo estar poniendo en mi lista cada día? Lo segundo, ¿cuántas llamadas tengo que estar haciendo cada día? Llamadas, 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 ¿para qué? Para sacar citas. Eso es importante, son parte de los puntos básicos en el plan de trabajo de una persona. ¿Cuántas personas estoy poniendo en mi lista? Para después de ahí, hacer llamadas, ¿cuántas llamadas voy a estar haciendo cada día? Y después de ahí, obviamente, estar tanto sacando citas, ¿cuántas citas usted quiere asegurar tener cada día? Esto es importante, familia, tener citas todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Porque si tenemos citas todos los días, ¿qué va a salir de esas citas? Pueden salir nuevos distribuidores, pueden salir nuevos clientes, pueden salir referidos, puede salir de todo. Pero si no tenemos citas, ¿qué es lo que puede salir? No va a salir nada. Por lo tanto, se le va a ir toda la semana y no hubo resultados. ¿Se dan cuenta? Y es ahí donde está el problema. Si no hacemos un plan, y en ese plan no incluimos, ¿cuántas personas hay que estar poniendo en la lista? ¿Cuántas citas? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántas presentaciones tenemos que estar dando cada día? O sea, si tenemos citas, va a haber presentaciones. Entonces, tenemos obviamente que estar poniendo en las presentaciones, 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 presentaciones. Y entonces, vamos a estar obviamente dando esas presentaciones después de ahí. Después, ¿qué es lo que sigue de las presentaciones? ¿Verdad? Pues obviamente, registraciones. Usted quiere estar cerrando, quiere estar cerrando tanto registraciones, nuevos clientes, nuevos distribuidores. Y todo eso es lo que le va a estar generando puntos. Entonces, tenemos que estar haciendo precisamente ese plan de trabajo. ¿Verdad? Esos son los puntos importantes que debemos de incluir en nuestro plan de trabajo diariamente y para toda la semana y posiblemente para todo el mes. Entonces, si estamos haciendo presentaciones, estamos haciendo registraciones, ¿qué es lo que va a suceder? Y usted va a comenzar a escalar de rangos, ¿ok? Porque tiene nuevos distribuidores. Eso le está generando puntos para que se haga Premier 20. Eso le está generando puntos para que también se haga Elite 40, ¿sí? Elite 40. Ahí está. Y esto es parte precisamente de la meta que debemos de incluir en lo que es nuestro plan de trabajo, ¿sí? Aparte de que ya hablamos de lo que es tanto la lista, lo que es el hacer llamadas para sacar citas, para dar presentaciones, hay que estar haciendo registraciones. O sea, hay que estar cerrando gente. Acuérdense, cada presentación que dan, hay que estar obviamente poniendo a esa persona con los líderes para que le estén ayudando con el testimonio y pues obviamente estar haciendo lo que son los cierres. Entonces, ¿qué es lo que sucede, familia? Que si estamos cerrando personas, por supuesto, ¿sí? Que usted está acumulando puntos. Tanto cada viernes usted va a estar cobrando cheques. O sea, todo, todo está junto, ¿sí? O sea, viene una cosa todo, todo con lo otro. Si tomamos acción, si hacemos un plan y tomamos acción y tenemos claro los puntos que tenemos que hacer, los tenemos bien claros, bien definidos, nos enfocamos en eso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Al final, vamos a estar cerrando. Tenemos nuevos socios, tenemos nuevos clientes, le genera cheques, tiene gente que aquí le estamos ayudando, a quien le estamos ayudando a tener también resultados, a quien le estamos ayudando obviamente a que no solamente tenga resultados de productos, sino resultados económicos también. Y también ellos estarían corriendo para ganarse su producto gratis. Porque aquí la finalidad es esta, ¿sí? De que todo mundo esté teniendo resultados, resultados de salud, resultados económicos y resultados en que le estén dando su producto gratis. Así que familia, Premier 20, eso debe estar dentro del plan que cada uno vamos a hacer, ¿verdad? Premier 20 este mes, este mes. Usted tiene todo lo que son los cuatro ciclos para que se pueda hacer Premier 20, familia. Porque si no lo ponemos dentro de lo que es el plan de trabajo, ¿qué va a suceder? Se va a ir obviamente todo el periodo, se le terminan los días, se le terminan las semanas y usted no alcanzó los 20 puntos que necesita. Y quiero decirle, sí, las personas que se están ganando su producto gratis, felicidades, felicidades porque obviamente están poniendo lo que es el trabajo, han hecho lo que es un plan y ahí están, lo están llevando a cabo. Así que familia, esto tiene que estar dentro del plan de trabajo de cada uno, Premier 20 y hacerse Elite 40. Es donde le están dando precisamente lo que son los cheques de 250 dólares, por ser Elite 40. Así que familia, ahí está. Entonces arrancamos el periodo 146, hoy es el primer día, tenemos todo lo que son cuatro semanas, para cerrar a lo grande, hay que hacer ese plan de trabajo y entrar en acción, o sea, entrar con todo, poniendo en claro los puntos en donde nos vamos a enfocar, que esto es importante, saber a cuántas, con cuántas personas tenemos que estar hablando cada día, a cuántas presentaciones, cuántas registraciones, y no dejar que se vaya un día sin que usted tenga resultados. O sea, imagínese, sale de casa y llega a casa, pero no trae resultados. Entonces familia, resultados cuentan mucho, puede ser un cliente, puede ser un distribuidor, una lista de personas con quien está haciendo llamadas para sacar esas citas, o sea, son resultados, sí. Entonces, otra de las cosas, le recomiendo, obviamente cada uno tiene su orden personal, tiene su producto para su uso personal, pero siempre tenga con usted algo de producto, para que lo traigan las demostraciones donde anda dando presentaciones, por lo menos para que las personas puedan ver lo que es el producto que tenemos, de los beneficios que hay, usted pueda tener suficiente para que pueda estar mostrando que de antemano va a haber personas que le quieren comprar, y usted pues ni modo que les va a decir que no les va a vender, o sea, no se trate de andar vendiendo, pero si me compran, véndales, véndales, o sea, si la gente le va a comprar, véndales, sí, entonces simplemente saquenle su ganancia, pero véndales si la gente le está comprando. Así que familia, ahí está, iniciamos lo que es este periodo, lo que es el periodo 146, y como les puedo mencionar, sí, no solamente es el beneficio de lo que son los resultados, los resultados de salud, sino que estos beneficios, porque acuérdense, inicia el primero del periodo, se termina el día último, el día último familia, así que ahorita tenemos un periodo completo, si hacia atrás, usted no se ha ganado lo que es su producto gratis, si usted no se ha hecho élite 40, ¿qué le parece si hacemos ahorita el plan? Para todos los que no se lo hayan ganado, hagamos el plan, y vamos a trabajar ese plan, sí, para que este periodo, usted se lo pueda estar ganando. Ahora, rápidamente, para todos los nuevecitos, les quiero compartir rápidamente esto, sí, digamos que aquí están, aquí están todos los nuevos, todos los que tienen tres meses para atrás, ¿ok? O más bien, déjenme se lo pongo de esta manera, todos los que entraron, en los últimos tres meses, califican para poder ir, hay en cuenta que si tiene dos periodos para atrás, que ingresó al negocio, le queda este periodo más todavía, para que vaya y traiga a tres personas, y al traer a tres personas, entonces ahí usted tiene la oportunidad, de ganarse su producto gratis, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer todos los nuevecitos? Los nuevecitos, con que vayan y pongan a tres personas, entonces tiene todo el periodo, ¿ok? Todos los que entraron de ayer para atrás, entraron dentro del periodo anterior, eso significa, que ahora tienen, lo que es este nuevo periodo, para que rápidamente vayan y traigan a sus tres, para que el siguiente periodo 147, se ganen su producto gratis, ¿ok? Entonces, acuérdense que todos los nuevecitos, les dan tres meses, o sea, los nuevecitos, no necesariamente tienen que completar 20 puntos, todos los que están dentro de tres meses, de haber ingresado al negocio, con el simple hecho, de traer tres personas, que pongan su paquete inicial, entonces, de esa manera, tanto califican para cheque inmediato, pero también, la compañía les está dando, lo que es su producto gratis, después de los primeros tres meses, entonces, ahora, tienen que completar lo que es, los 20 puntos, ¿sí? Que no es una gran diferencia, pero obviamente, es, 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 hace la diferencia, ¿verdad? Así es de que, todos, atención a todos los nuevecitos que han entrado, y atención a todos los socios, todos los líderes, hágale saber a toda su gente, sí, toda su gente, familia, que todos rápidamente, todos los nuevecitos que han ingresado, vayan rápidamente y pongan a sus tres, por eso, cuando una persona entra nuevecita, ¿qué es lo primero que le tenemos que decir? Rápidamente, hágase su lista, vamos a sacar citas, vamos a hacer llamadas, vamos a acompañarle rápidamente, y la persona dice, ¿pero cuál es la urgencia? La urgencia es para usted mismo, para que se gane usted ya su producto gratis, ¿sí? Para que se gane su producto gratis ya, rápidamente, el próximo mes, y si se pasó de tres personas, de una vez se haga élite 40, lo otro es, ayudarle a que rápidamente se pueda promover de rangos, familia, porque lo que se trata ahorita, es estar promoviendo y promoviendo y promoviendo personas, a nuevos rangos, porque ahí están parte de todo lo que son los beneficios, tanto, piensa en esto, todos los que están patrocinando personas, ¿cómo usted gana puntos? Ayudando a otros a que se estén promoviendo, si usted no se promueve, y usted no ayuda a otros a promoverse, entonces, no va a ganar usted puntos, ¿sí? Le están dando 10 puntos, por cada persona a quien usted está ayudando a promover, de todo lo que son sus directos, directos que usted haya traído personalmente, le están dando 10 puntos, y se promueve a Bioder, 510, Bioder 1000, otros 10, Bronze, otros 10, Silver, otros 10, oro, otros 10, y sucesivamente, así es de que, tanto el que se promueve, él gana 10 puntos, pero de igual manera, a usted, que fue el patrocinador, le están dando otros 10 puntos, así es como usted puede hacerse, Premier 20 y LT45, así que familia, ahí está todo explicado, sí, vámonos rápidamente, a ponerle la visión, a todos los nuevecitos, que rápidamente vayan por sus tres, otra de las cosas que les quiero mencionar, es la importancia de que todos, familia, todos, pero todos, sí, rápidamente, llame a la compañía, o háganlo ustedes mismos, desde su back office, que ya lo puedan hacer, pero si no, simplemente, el próximo, el próximo lunes, lo primero que les recomiendo, llame a la compañía, y pida que le ayuden a poner depósito directo, o sea, yo no sé cómo usted se sienta, pero por lo menos, los que ya agarraron su primer cheque, su segundo cheque, lo que sea, usted ya miró los cheques reales, ahora les recomendaría, que se lo pongan directamente, a su cuenta de banco, que es lo que necesita, simplemente, le van a pedir, lo que es una chequera, hay que tener una, lo que es su cuenta de cheques, para que les dé el número de ruta, y el número de cuenta, y entonces, eso se pone ahí en el sistema, y automáticamente, todos los viernes, todos los viernes, a las nueve de la mañana, usted ya tiene su depósito, en su cuenta de banco, ya no tiene que preocuparse, de estar esperando, que le lleguen cheques, así es de que, esa es la manera, como se puede hacer, usted puede ir a su back office, y ahí puede poner, lo que es el número de ruta, el número de cuenta, usted mismo lo puede hacer, ahí están sus comisiones, o puede llamar a la compañía, el lunes, o el día que usted quiera, llame a la compañía, para que, les pida que le ayuden, a poner lo que es su depósito directo, y ahí ellos también, lo que van a hacer, es que se meten, a lo que es su cuenta, a su back office, y ahí ponen rápidamente los datos, le van a decir lo que necesitan, y de esa manera, es como usted, va a estar obviamente, ya con su cuenta puesta, para que empiece a recibir, lo que son sus depósitos directos, a su cuenta de banco, así que familia, todos hacerlo, y sabe que, cuando estamos registrando, de una vez a una persona, ya de una vez ahí, lo podemos hacer, cuando estamos registrando, a una persona nueva, y una vez ayudarle, a que se programe de una vez, también su depósito directo, entonces, pues bueno, es parte ahora, de cómo la empresa, nos ha facilitado muchísimo, la manera, en cómo va a comenzar, a pagar, porque eso es entusiasmante, ya que las personas, obviamente, estén ganando, lo que son sus depósitos directos, así que, ahí está familia, rápidamente, les quiero compartir, otra de las cosas, déjenme borrar rápidamente, esto de aquí, porque este es el punto, yo no sé cómo están ahorita, los que son, Builder 500, y voy a poner esta cadenita aquí, y luego voy a poner, esto otro aquí, aquí, hay cuenta que pongo, Builder 500, sí, Builder 500, familia, si usted aquí está, tiene dos líneas, sí, tiene dos líneas, ya, Builder 500, ahí está, ok, ahora, después de ahí, ¿qué es lo que sigue? Sigue Builder 1000, sí, Builder 1000, ahí está, Builder 1000, es lo que, sabe que las mismas dos líneas, que puso, le van escalando, que nada más, yo lo voy a poner aquí, en este ejemplo, ya se hizo Builder 1000, ok, ahora, ¿qué es lo que sigue familia? mira, para Builder 500, requiere obviamente, sus dos frontales, 500 puntos de cada lado, y usted se hace Builder 500, ok, así es de que, todo el que no se haya hecho Builder 500, rápidamente, sus dos directos, tener 500 puntos de cada lado, y usted se hace Builder 500, después de ahí, cuando usted sigue trabajando, y trabajando, y trabajando obviamente, ayudando y apoyando, cuando completa 1000 puntos de cada lado, entonces usted pasa a hacer Builder 1000, ok, con las mismas dos líneas que comenzó, con esas mismas dos líneas, usted sigue avanzando, y se hace Builder 1000, ok, después de ahí, ¿qué es lo que sucede? Sí, de ahí sigue, hacia adelante familia, estamos hablando de que aquí ya sigue usted a bronce, ok, ahí está bronce, sigue teniendo lo que son sus dos líneas, pero ahora, con 1500 puntos de cada lado, y un Builder 500 de su equipo, usted ya se hizo bronce, ¿sí? Bronce, entonces, le pongo este ejemplo, para que todos los que se han hecho Builder 500, no es la meta de que se quede ahí, necesita seguir avanzando, los que se han hecho Builder 1000, familia, hay que seguir avanzando, y como esto va corriendo, obviamente, en lo que son las cuatro semanas, le cuentan, obviamente, todo el volumen de una semana, le cuentan de la otra, le cuentan de la otra, y le cuentan de la otra, cuando ya se pasa al nuevo, a la quinta semana, entonces, ya solamente le cuentan, una, dos, tres para atrás, esta ya no le cuenta, ok, entonces, por ahí es importante, familia, no desaprovechar el volumen que tiene usted en la actual, y aparte, aprovechar la de las últimas tres semanas, para que usted siga avanzando, y avanzando, avanzando, ¿qué es lo que sigue después de aquí? Sigue Silver, sí, ahí está Silver, familia, para Silver, aquí hay cuenta que le voy a poner este ejemplo, sí, 1,500 puntos por los dos lados, para Silver, 2,500 puntos por los dos lados, sí, y aquí, ¿qué es lo que sigue, familia? Sigue Oro, sí, Oro, ahí está, familia, sus dos líneas, y ¿qué es lo que le piden aquí? 4,000 puntos por los dos lados, y obviamente que tenga 2,000 de 500, pero le sigue contando el volumen de la semana actual, y de las últimas tres que están hacia atrás, así es de que, todo lo que tenemos que estar haciendo, familia, es cada uno avanzando, y ayudando a todos, a todos, a todos, a todos, a ir avanzando, por eso es muy importante estar siempre revisando el sistema, cuántos puntos tiene en la actual, cuántos puntos tuvo en la anterior, cuántos en la otra, y cuántos en la otra, siempre tiene que estar mirando hacia atrás lo que son los puntos, familia, para que de esa manera se mantenga avanzando, 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 porque no se trata nada más de que llegue a un rango, familia, se trata de que se mantenga avanzando, y duplicándose, ayudando, y ayudando, ayudando a otras personas, a que sigan avanzando, y fíjense, muchas personas a veces no se han promovido, simplemente porque le faltaron 10 puntos, le faltaron 20 puntos, ¿por qué? porque no se han dado el tiempo, de meterse a revisar el sistema, o el back office, o no se han dado el tiempo, de llamar a la compañía, y decirle, cuántos puntos tengo a mi derecha, cuántos puntos tengo a mi izquierda, y cuando ya está llamando, no nada más pregunte por los suyos, pregunte por los suyos, y por los de su downline, por los de sus socios, para que usted vaya viendo, si no sabe usted cómo mover el sistema, llame y pregunte, puede llamar a la compañía, o puede llamar a los líderes, y pregúntele, necesito saber cuántos puntos tengo, qué me hace falta, ¿por qué? porque acuérdese, que cada viernes se está cerrando el ciclo, y cada viernes se abre una nueva, cada viernes se cierra una semana, y entrando el sábado, se abre una nueva, y se cierra la última, se cierra la cuarta semana, para atrás, se cierra, así de que si usted tenía suficientes puntos acá, en la cuarta, que está por cerrarse, aprovechenlos, para que pueda subir al próximo rango, ¿me entiende? Entonces, por eso es importante familia, siempre estar revisando, 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 revisando los puntos, para que no pierda nada, no pierda la calificación, otra de las cosas, que no solamente la calificación, para escalar de rangos, la calificación familia, para ganarse el producto gratis, he visto personas, que han cerrado el periodo, con 19 puntos, 19 puntos familia, imagínense, les faltaba solamente uno, solamente uno, para cerrar como Premier 20, y si completaban los 20, ¿qué pasa? Les dan su producto gratis, ahora, ¿qué tendría que hacer una persona, para completar uno rápidamente? ¿Sí? Ponerle, poner ya sea una orden, en alguien que entró hace tres meses para atrás, y de esa manera, le genera puntos, porque esto es algo que les voy a compartir, ahorita rápidamente familia, déjenme borrar rapidamente aquí, no quiero confundir esto, pero les quiero mencionar, sí, voy a dejar esto aquí, les quiero mencionar, cómo es que está funcionando, lo de los puntos, lo de los puntos, para poderse, estar usted, ganando lo que es para Premier 20, para Elite 40, para todo eso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede familia? Digamos, que si aquí está usted, si ahí está usted, y usted patrocinó, digamos, a dos personas, empieza a correr aquí, lo que es, periodos, ok, ahora voy a hablar aquí en periodos, ok, son periodos, no son ciclos, aquí son los ciclos tan chiquitos, ok, 1, 2, 3, 4, ok, perfecto, ahí está, entonces, si en este periodo, usted patrocinó a estas personas, ok, las patrocinó con el paquete que haya sido, ya sea que fueron de 3.30, le dio 5 puntos, para lo que sea el IT40, lo que sea, entonces, el sistema le dice, que por los próximos cuatro meses, próximos cuatro periodos, la persona si sigue comprando, eso le sigue generando puntos, sí, así es de que, si en el próximo mes, hace una orden de 75 puntos o más, como es un directo suyo, y tiene auto orden, eso le genera otro punto más, sí, otro punto más, si en la segunda orden, si en el tercer mes, este fue el primero, este es el segundo, este es el tercero, ok, si en el tercer mes, hace otra orden, ya sea manual, o en auto envío, eso le genera 3 puntos, ok, luego, en el cuarto mes, en el cuarto mes, si hace otra orden, ok, si mantiene con auto envío, con su auto orden, y son, obviamente, ya es la cuarta orden, eso le genera 5 puntos, familia, así que, eso está muy tremendo, ok, por esa razón, les quiero mencionar, a todas las personas, que vayamos poniendo en el sistema, a todos, promuévales la importancia, de que de una vez, puedan dejar, lo que es su auto orden, ya programada, para que de esa manera, pues, obviamente, puedan recibir lo que es su producto, por muchas razones, ¿por qué? Porque si, al tomar la oportunidad, comienzan a correr y correr, ¿qué es lo que va a pasar? Si van rápidamente por sus tres, y si lo tenían programado, se van a ganar su producto gratis, pero si no lo tenían programado, ¿qué les va a mandar la compañía? No les va a mandar nada, ¿sabe por qué? Porque no tenían nada programado, se dan cuenta, déjenme borrar esto rápidamente de aquí, ok, no quiero confundir esto, pero ya vimos obviamente, la importancia de, estar escalando rangos, y de esa manera, es como se va escalando, ahorita voy a entrar un poquito más, en profundidad, pero esto se me estaba pasando, y no quiero obviamente, dejar que esto se pase, sí, fíjese, si una persona, si usted patrocinó a estas personas, y no les programó, una auto orden, ¿qué pasa? Si en este mes, ya fueron por sus tres, ok, si esta persona fue y trajo a sus tres, entonces, el próximo mes, si esta persona, trajo a sus tres, en este mes, y el próximo mes, ya le toca ganarse su auto envío gratis, pero no tenía ninguna orden programada, entonces, ¿qué se va a ganar? No se va a ganar nada, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si usted le programó, lo que es un auto orden? ¿Ok? El día de ayer, precisamente, mandé varios paquetes, como unos ocho diferentes paquetes, paquetes de 150 puntos, ¿verdad? Eso es lo que se les puede programar a las personas que están entrando. Ahora, no necesariamente tienen que correr, ellos los pueden cambiar cuando ellos quieran, pero, ¿qué pasa si fue por sus tres? Calificó para ganarse su auto orden, la compañía le va a mandar la que tenía ahí programada. Entonces, ahora, si no calificó, pues, solamente se la va a cobrar, pero, la meta es de que se la pueda ganar, ¿se da cuenta? La meta es de que se la pueda ganar, no de que la pague, sino de que se la pueda ganar la persona. ¿Se dice que familia? Es muy importante programarle a todos lo que es la auto orden. Ahora, les quiero mencionar, aquí, cuando entra una persona, no nada más se la programa así por programársela, porque entendemos ese punto. ¿Qué pasa si a una persona que ingresó, y no se le hace saber de que se le va a programar una orden? Por supuesto, que si no calificó, cuando le llegue el día de que se cobra la orden, la persona se va a molestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le programó sin haberle avisado. Eso no está bien de esa manera. Es importante decirle a las personas, la importancia de que pongan un auto orden, pero también hablarle de los beneficios, de los beneficios familia. Porque fíjense, si usted registra una persona, y entonces usted le dice, miren, aquí le recomiendo, ok, le recomiendo que programemos lo que es su auto orden de 150 puntos, veamos cuál sería el paquete que le gustaría recibir gratis. ¿Se da cuenta? ¿Cuál sería el paquete que le gustaría recibir gratis? Entonces, la persona, para el próximo mes, entonces la persona mira los paquetes, ¿ok? O si es algo que usted ya sabe cuál es el producto principal que le gustó, pues usted ya sabe, le voy a programar lo que es el paquete, algo similar de lo que usted pidió en la primera orden. Ok, hay muchas maneras de poder hacerlo. Entonces, depende, y eso voy a hablar también de otro de los puntos ahorita. Lo importante es que usted le haga saber, vamos a programar, o le voy a programar, o de una vez le programé, pero avísele a la persona, si la registró, y de una vez le dice, le programé ya lo que es la orden, para su próximo, la orden que usted va a recibir gratis para el próximo mes. Ahora, vamos a hablar de lo que necesita hacer. Como ya se programó ya lo que es la orden, ¿qué le parece si hacemos el plan para que rápidamente se lo gane gratis? Entonces, la persona, ¿qué cree que va a decir? No va a estar en desacuerdo. La persona va a estar en acuerdo porque le está avisando, lo está haciendo parte del plan. Y eso es precisamente lo que yo les mencionaba al principio, cuando hacemos un plan, dentro del plan de trabajo, si estamos solos nada más nosotros, pues hacemos nuestro plan de trabajo. Pero si tenemos personas con quien ya estamos trabajando, lo vamos a hacer a esas personas dentro de nuestro plan de trabajo. Y nuestro plan de trabajo es ¿qué? Ayudar a que las personas que tenemos se ganen su producto gratis. Ayudar a que las personas que tenemos escalen a los nuevos rangos que les acabo de compartir ahorita. Ayudar a que las personas que tenemos, obviamente se hagan élite 40, se da cuenta, o sea, en su plan de trabajo, si tiene gente ya con quien trabajar, ya no solamente es usted, si no es usted, pero trabajando ya con su gente. Su gente son su plan de trabajo a quienes vamos a ayudar. ¿A cuántos vamos a ayudar a que escalen de rango este mes? ¿A cuántos vamos a ayudar a que este mes se ganen su producto gratis? ¿A cuántos vamos a ayudar a que este mes se hagan élite 40? Eso es precisamente lo que es el plan de trabajo. Y nuestro plan de trabajo es que a todos los que entraron nuevecitos, me voy a proponer ayudarles a que se ganen su producto gratis. ¿Se da cuenta? Entonces, les programamos lo que es su autoorden de 150 puntos, y mi trabajo es rápidamente hacer un plan de trabajo con ellos, para que se ganen su, para que rápidamente vayan por sus tres, para que se ganen su producto gratis el próximo mes. ¿Cómo van a estar ellos? Emocionados, entusiasmados, sí, porque ya se ganaron su producto gratis para el siguiente mes. Ahora, déjenme le pongo este otro escenario. ¿Qué pasa si registramos a una persona? No le programamos su autoorden. Entonces, digamos que la persona empezó a recomendar, y empezó a ir a traer personas, y puso sus tres personas, ¿sí? Porque en alguna presentación, en algún video, vio que dijeron, hey, vaya por sus tres, para que se gane su producto gratis el próximo mes. Ok, perfecto. El socio nuevo fue y lo hizo, pero como el líder, o el que lo patrocinó, o el que le está ayudando, no le dijo la importancia de poner su autoorden, de programar su autoorden. Entonces, ¿qué pasa? Si llega el próximo mes, el socio está esperando que le llegue el producto, y ahí va a estar esperando y esperando a ver a qué horas llega el producto, y el producto no llegó. Entonces, ¿qué va a decir? La persona va a decir, hey, me echaron mentiras, el que me ingresó, la compañía, lo que sea, va a empezar a buscar un culpable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se le dijo la importancia de programar su autoorden. Acuérdense que es un sistema. El sistema le va a enviar a la persona, si calificó, para ganárselo, le va a enviar el producto que tiene programado. Ahora, si no tiene un producto programado, pues no le va a mandar nada. Eso es importante saberlo, familia. Ahora, otra de las cosas, hacerle saber que si se lo gana, obviamente la compañía le va a cobrar lo que es el shipping y lo que son las taxas. O sea, eso no lo cubre la compañía. La compañía le va a cubrir el valor del paquete. Si el paquete vale 200 dólares o el de 199, eso es lo que le va a cubrir, el valor de lo que es ese paquete de 199. El resto lo cubre la persona. El resto lo cubre la persona. Calificó, va a pagar las taxas, va a pagar el shipping. Y hay que hacerle saber. decirle, 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 si califica, obviamente, lamentes que te lo ganes gratis, ya nada más tú pagas el manejo y envío, ¿verdad? O las taxas y lo que es el shipping. Así que familia, le detallo estos puntos porque esto es importante. Que cada socio que va ingresando, a todos les programemos lo que es su auto orden. Y lo próximo, decirles, no vas a pagar por él. Vamos a trabajar para que te lo ganes gratis. Entonces, ahí usted ya está poniendo un plan de trabajo con ellos. Y no solamente es de llevarlos a Premier 20, sino de una vez a Elite 40. ¿Y qué va a pasar cuando ellos están trayendo personas? Están siguiendo la cadenita que le puse hace unos instantes, ¿verdad? De estar escalando y escalando y escalando y escalando rangos. Así que familia, eso es súper importante. Programarle a todo mundo lo que es su auto orden y ayudarle a que todos estén ganando su producto totalmente gratis, familia. Esto, esto es parte de lo que es el plan de trabajo, de estar ayudando a personas, de estar arrancando ahorita lo que es el periodo. Si no tiene gente, a buscar gente nueva, así como hicimos el plan de trabajo. Si ya tiene la gente, hacerlos parte de su plan para rápidamente hablar con cada uno de ellos, sentarse con cada uno de ellos, hacer un plan de trabajo con cada uno de ellos y al hacer el plan de trabajo con ellos, cuál va a ser la meta este periodo, esta semana y lo que es este mes, pues obviamente eso comienza a ser lo que es su plan de trabajo, ¿verdad? Así de que, otra de las cosas, familia, voy a mover esto de aquí rápidamente. les quiero compartir la importancia de saber cómo acomodar a las personas, ¿ok? Yo sé que esto me lo han estado preguntando varios socios y lo he estado hablando por ahí con ellos. Creo que es una rueda muy grande, ¿verdad? De por sí la pizarra es chiquita y es una rueda bien grande. Ok, aquí está. Digamos que ahí está usted, ¿ok? Todo el mundo tenemos lo que son dos líneas, la izquierda y la derecha, ¿verdad? No sé si esta es su izquierda y su derecha, tenemos la misma, ¿verdad? Bueno, la izquierda y la derecha, ahí está, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede, familia? Todos comenzamos construyendo con dos líneas, todos tenemos dos líneas, la izquierda y la derecha, pero va a llegar un cierto momento que, usted comenzó trabajando con dos líneas, pero va a llegar un cierto momento que solamente va a terminar trabajando con una, ¿ok? Esto es importante, familia, esto es muy importante, por eso la importancia de estar trabajando en equipo, de estar en mucha comunicación con sus líderes, para que de esa manera, tanto estén en la misma página, van en la misma secuencia, y de esa manera sepan cómo va acomodándose la gente, ¿ok? Y me ha tocado, obviamente, acomodar muchas de las líneas, de personas que han iniciado a trabajar, y a veces uno va acomodando la gente de la manera que uno piensa que está bien, pero no necesariamente tiene que ser la manera en cómo todos se van a beneficiar, fíjese, lo que siempre se le recomienda a todos, ¿sí? ¿sí? Ellos aquí tienen sus dos, pero usted dice, ¿sabes qué? Tengo a otros dos que yo voy a traer, ¿dónde los puedo poner? Miren, puede poner uno aquí, y puede poner ya sea otro acá, donde usted quiera, la izquierda o la derecha, trata de llevar lo que son las dos líneas, avanzando, que vayan parejitas, ¿sí? De pronto, de arriba, es posible que alguien de los líderes venga y acomode gente abajo de usted, y usted va a decir, ¡guau! Eso está bueno, alguien me ha puesto personas. Bueno, eso está muy bien, ¿sí? Eso está muy bien, va a acomodar personas bajo de usted. De repente, va a llegar alguien y va a acomodar, que son las personas que vienen trabajando desde arriba. Es como, si usted está aquí, y usted viene y acomoda a esta persona acá abajo, esta persona que está aquí va a decir, ¡guau! Alguien me puso una persona, y usted dice, ¡ah! Pues fui yo porque solamente estoy construyendo bajo de ti, ¿me entienden? Entonces, es lo mismo, alguien más arriba de usted, es posible que va a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede, familia? Si va a acomodar personas, siempre, siempre asegúrese de poner las personas por la parte de afuera. Por la parte de afuera, por la parte de afuera, por la parte de afuera, ¿ok? Por la parte de afuera. Si usted va a estar traiendo personas, siempre por la parte de afuera. Y normalmente, en la línea que está más corta, pues obviamente usted va poniendo más personas. Porque de pronto, ¿qué tal si alguien de arriba de con usted, empieza a poner más personas y las pone a un solo lado? ¿Sí? Entonces usted dice, ¡guau! Pues si esta persona me va ayudando acá, pues gracias que me va ayudando. Y usted dice, pues yo por lógica, voy a empezar a poner las personas al otro lado. ¿Sí? Al otro lado donde está más corto. O si no, simplemente, cuando hay mucha, obviamente debe haber la comunicación con sus líderes, para que usted les haga saber, oye, vi unas personas aquí abajo de mí. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Puedo seguir yo acomodando personas ahí, o puedo acomodarlas al otro lado? Entonces ahí, es la comunicación con los líderes. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede. Hay personas que a veces vemos esto, y decimos, bueno, yo quiero ayudar a las personas. ¿Sí? ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, si yo tengo otra persona, hay personas que pueden venir. Y si esta persona que está aquí, tiene sus dos líneas, tiene la izquierda y tiene la derecha, y usted va acomodando personas acá, síganlas acomodando ahí. Va por fuera. ¿Sí? Pero si usted dice, es que voy a ayudarle a este que está acá, voy a ayudarle a este pobrecito, no tiene a alguien, le voy a poner a alguien, y usted viene, y trae una persona a usted, y la acomoda aquí. ¿Sí? O la acomoda acá. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Esta persona la va a dejar volando en el aire. ¿Por qué? Porque usted la trajo. ¿Quién le va a estar ayudando a esta persona? ¿Quién le va a estar ayudando? A esta persona le va a tocar comenzar a construir lo que son las dos líneas. A él solo, a ella sola. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si esta persona usted la hubiera acomodado aquí? Usted seguía en la línea, construyendo y construyendo, todo hacia abajo, y todo lo que usted haga, le hubiera beneficiado a esta persona. Si la hubiera acomodado aquí en la línea. ¿Te da cuenta? Pero como la sacó de la línea, y usted mismo vino y la puso acá, entonces, la está sacando del beneficio, la está sacando de donde usted le pudiera haber ayudado, y la está dejando volando sola en el aire. ¿Sí? Porque es muy posible que a lo mejor a esta persona, nunca ha ido a traer a alguien, y entonces, ¿qué va a pasar? Que no porque se lo haya venido a poner aquí, quiere decir que esta persona va a ser exitosa. No, porque cada uno de nosotros tenemos gente. Cada socio nuevo que está entrando, tiene gente. El asunto es, que, si la persona, necesita hacer lo que todos estamos haciendo, tiene que ir por toda su gente. No va a ir solo, por supuesto, tiene la ayuda de todo el equipo, tiene la ayuda de todos los líderes, tiene la ayuda de todos, pero cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo. Usted está haciendo su trabajo de traer personas y las va acomodando aquí. ¿Qué es lo que esta persona debería hacer? A esta persona, si usted va acomodando aquí a las personas, ¿qué es lo que le va a decir? ¿Ok? Digamos que se llama Juan, usted le dice, Juan, mira, voy acomodando aquí a estas personas, te recomiendo, tú dale por aquí, ¿sí? Tú dale por aquí, pero no metas a la gente acá, llévatela aquí, dale para acá, dale para acá, dale para acá, dale para acá, llévate toda esa línea. Y entonces, a esta persona que está aquí, viene y le dice, María, ve todo lo que voy poniendo acá abajo, bueno, yo me voy a llevar a esta línea, ¿sí? A usted, si quiere empezar a subir rápidamente de rangos, vamos a ayudarle con toda su gente, pónganos su gente, vamos rápidamente con toda su gente, pero usted, empiécele a dar por acá, empiécele a dar por acá, empiécele a dar por acá, empiécele a dar por acá. Esa es la manera correcta. ¿Se da cuenta? Todos comenzamos con dos líneas, pero va a llegar el momento, que solamente terminamos trabajando con una. Ahora, no se atenga, obviamente, a que alguien venga y le ponga a las personas, porque, bueno, usted sigue teniendo dos líneas. Es su responsabilidad suya, hacer crecer sus dos líneas, ¿sí? Con el apoyo, el esfuerzo, el trabajo. Pero si hay alguien que ya lo está ayudando, gracias a Dios que alguien me está ayudando, ¿sí? Ahí está el apoyo del equipo, pero usted no se va a atender a ellos, ¿sí? Simplemente usted sigue sabiendo que tiene dos líneas y hay que seguir trabajando. Entonces, pero si hay alguien que ya va poniendo las personas, entonces usted habla con el líder y si el líder le dice, ¿sabe qué? Ahora usted dele por acá de este lado, yo me voy por acá. Y a cada una de estas personas que usted va poniendo, dígales, ábranse ellos a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona se pone las pilas y se abre a la derecha, se va a ir construyendo toda la línea hacia acá. Y estas personas que están aquí, ¿qué les van a decir? Ábranse a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, todos a construir a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Esta persona comienza a construir a la izquierda, todos. Entonces, ¿esta persona se lleva todo esto a la derecha? ¿Por qué? Porque esta persona lleva todo a la izquierda. ¿Por qué? Porque esta persona que está usted, lleva todo a la derecha. ¿Se da cuenta? Todos comenzamos construyendo dos líneas, pero en el proceso va a terminar trabajando con una. ¿Por qué? Porque hay un trabajo en equipo, porque hay un trabajo de apoyo, porque todos estamos ahí, obviamente, en el terreno dándole, dándole. Y algunos, tal vez, en algún momento se van a poner un poquito más flojos. Digamos que si usted empezó a darle, a darle, a darle, y esta persona se suelta a darle, a darle, a darle, y este volumen se empieza a ir mucho más arriba, por supuesto que a lo mejor esta se puede poner más lenta. Ahí es donde se pueden de acuerdo y decir, ok, yo te voy ayudando acá con esta, se ha puesto un poco más lenta, vamos a ver cómo le hacemos para, obviamente, subirla, ¿verdad? Porque va trabajando, va poniendo todo a un solo lado. Pero, obviamente, hay que estar siempre balanceando, para que de esa manera nadie se quede atrás. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo el mundo está en una línea de poder. Esto se llama línea de poder. Esta línea, todos van a una línea de poder. Todo lo que este haga va en una línea de poder. Todo lo que este haga va en una línea de poder. Todo lo que este haga va en una línea de poder. ¿Se da cuenta? Cómo se hace la estrategia para hacer un plan de trabajo. Y eso es precisamente, atención a todos los líderes, ¿sí? Todos los que tienen personas. Haga el plan de trabajo. Cuando usted hace el plan de trabajo, usted pone esto aquí. Y le dice a cada socio, ok, aquí estás tú, aquí estás tú. Mira, vamos a darle. Tú lleva estas dos líneas, sí. Pero si tú le puedes al acelerador por acá, yo te puedo ayudar por acá. Entonces, ahí hacen un compromiso. Un compromiso de que la persona le va a poner el acelerador por este lado. Usted hace el compromiso de que le va a ayudar por acá, por este lado. Y vámonos, sí. Ahora, cada uno, nadie se atenga a que alguien le va a venir a poner personas. O sea, cada quien anda haciéndole el esfuerzo. Pero, ¿sabe qué? Cada uno conoce su urgencia, cada uno conoce su necesidad. Así es de que usted no va a estar ahí esperando diciendo, ok, pues es que la persona dijo que me iba a poner personas, porque aquí estoy esperando a ver a qué horas, pues cuando se mueve y me ponga personas, pues entonces yo me muevo a poner el resto, ¿verdad? No. Usted tiene dos líneas y usted le pone el acelerador, familia. Sí, por eso les quiero mencionar. Va a haber muchas ocasiones que el downline va a sobrepasar al upline. El de abajo va a sobrepasar al de arriba. ¿Por qué? Porque el de abajo anda pero dándole con todo. Y el de arriba, obviamente, por la razón que haya sido, a lo mejor no ha encontrado la gente correcta a lo que haya sido, ¿verdad? Simplemente, eso es lo tremendo que nos encanta de este negocio. Que nadie tiene que esperar a nadie. O sea, aquí el que rápidamente se suelte, puede sobrepasar al bronce, al silver, al oro, al diamante, a quien usted quiera. Usted no está sufriendo, sujeto a quedarse ahí esperando a que los demás se promuevan para usted promoverse. No, no espere a nadie. No se detenga por nadie. Todos tenemos la libertad de poder subir tan alto como nos lo propongamos, familia. Aquí no hay tope, aquí no hay límites. Lo que sí hay es mucho apoyo. Y si usted sobrepasa a los de arriba, ¿sabe qué? No se van a enojar. Al contrario, le van a echar un montón para ayudarle y ayudarle y ayudarle y ayudarle, y ayudarle, familia. Eso es de lo que se trata. La filosofía aquí es ayudar, apoyar, servir, y llevarle hacia los próximos niveles, familia. Lo que se trata es que todos estén escalando, que nadie, pero nadie se nos quede atrás, ¿sí? Y este ejemplo que le estoy poniendo, de que cuando usted está poniendo personas, siempre busque la parte de afuera, la de afuera de la derecha o la de afuera de la izquierda. Tiene dos líneas. Cada persona también. Esta persona tiene dos líneas. Esta persona tiene dos líneas, sí, las de afuera. Pero no vaya poniendo personas para adentro, porque para adentro ya le toca a alguien más. Digamos que aquí, si usted dice, aquí tengo a esta persona, entonces, en vez de que usted siga construyendo aquí esta línea, usted dice, vengo y le pongo una persona aquí, el mismo ejemplo que le puse. ¿Qué pasa si esta persona no se pone las pilas? Si esta persona no tiene las ganas, no tiene el deseo, pues usted viene y le puso a alguien acá, y a esta persona la va a dejar en el aire, sí. En vez de ayudarle, pues no, o sea, todo lo que usted haga no le va a beneficiar. ¿Por qué? Porque todo lo que usted pudiera poner acá abajo, le podría beneficiar a esta persona. Pero no está sucediendo, ¿por qué razón? Porque la sacó de la línea, porque la puso acá. Y si esta persona no hace nada, entonces, a esta persona que dice, yo sí quiero hacer el negocio, yo sí lo quiero hacer, a esta persona le va a tocar hacer la izquierda, y le va a tocar hacer la derecha, ¿sí? Cuando podría haber nada más trabajado una sola izquierda, si hubiera quedado aquí, podría haber trabajado nada más una sola izquierda, porque usted ya iba ayudándole acá. Pero como la sacó de la línea, entonces le toca hacer el doble trabajo, porque es el trabajo completo, como quiera, construir las dos líneas. Pero a veces por no saber acomodar las personas, entonces a veces se pierden de todo ese beneficio. Por eso es una de las cosas que siempre, y lo he hablado con todos los líderes, siempre mucha comunicación, mucha comunicación, mucha comunicación. Y yo entiendo a veces que de repente algunos van a decir, bueno, para acomodar a la gente, pues llamo a la compañía, y la compañía me dice, ¿cómo la acomodo? Miren, la compañía le van a ayudar a tomar órdenes, a ver sus comisiones, a ver sus cheques, cuántas personas le faltan para, o volumen le falta para escalar rangos. Pero unas cosas que sí, una de las cosas que sí le voy a decir, ¿ok? Una de las cosas que sí le voy a decir, para usted saber cómo acomodar a las personas, no les pregunten la compañía, ¿ok? No porque no sepan, sí saben ellos obviamente, pero ellos no saben la estrategia de qué es lo que mejor le conviene al nuevo socio, porque ellos no son constructores, ellos son customer service. Si usted le dice, oye, ¿a dónde puedo acomodar a la persona? Entonces, pues ellos dicen, pues ahí, acomódela ahí, ¿sí? Ellos no saben, no saben la estrategia. Entonces, a veces podemos hacer eso, de llamar a la compañía y preguntar, oye, ¿a dónde puedo acomodar a las personas? Y pues a veces las personas que tienen el teléfono, le dicen, oiga, pues mire, como ya lleva estas aquí, pues póngala acá. Entonces usted la pone ahí, y por una recomendación del que le atendió, usted la puso ahí, pero la persona no sabe cuál es la estrategia de construir. Esto es para saber la estrategia de cómo va a construir su organización, de cómo va a acomodar a la gente para que todos, para que todos se puedan beneficiar con el trabajo que se hace. Digamos que si usted puso acá una persona de mil puntos, imagínese, ¿qué va a pasar? Que a todos estos que están aquí, a todos les cuentan esos mil puntos. Al único que no le contaron esos mil puntos, fue a este que usted puso acá, por recomendación de alguien, o por no haber sabido cómo acomodar a la gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importante, familia, el cómo acomodar a las personas, y para que lo tengas simple y sencillo, acuérdese, sus dos líneas, la izquierda y la derecha, y si va a acomodar personas, que sea por la parte de afuera, por la parte de afuera, de afuera, para que ellos se puedan ir abriendo hacia adentro, para que ellos se puedan ir abriendo hacia adentro. Sí, familia, yo sé que a veces puede verse un poquito confuso, pero si usted le agarra la orillita a este asunto, si usted le agarra la orillita a este asunto, no, campeones, ¿saben qué? Agárrese, si no, pregúntele ya a los campeones Israel y Maribel, la campeona Olivia y Antonio, pregúntele, sí, y obviamente, yo sé que muchos de ustedes están en sus hablas de ellos, pero le han agarrado ya muy bien la orillita, a cómo acomodar a las personas, para que todos se puedan ayudar, para que todos se puedan beneficiar, para que nadie se nos quede atrás, eso es de lo que se trata, ¿sí? Así que familia, y le recomiendo esto para que los que están trabajando con estos líderes, o los que están trabajando, obviamente construyendo ya lo que es su línea, usted sepa cómo hacerlo, pero también si tiene alguna pregunta, que lo consulte, que nos pueda llamar para poder, obviamente, recomendarle lo mejor, y vamos, a lo que se trata es que todos, obviamente, sigan escalando y escalando y escalando, así que rápidamente familia, vamos a lo próximo, sí, vamos a lo próximo, ya hablamos de cómo acomodar a las personas, obviamente, déjeme que no se me pase alguno de los puntos, ya hablamos precisamente de lo que es escalar rangos, ¿verdad? de lo que necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? Es posible que a lo mejor a algunos se le olvidaran, ¿verdad? ¿qué es lo que necesitaba para hacerse oro? ¿qué es lo que necesitamos para hacerse oro? porque esa debe ser una de las primeras metas familia, sí, acuérdense que si estamos, ya voy a borrar esto, ¿ok? ¿qué voy a borrar esto? voy a borrar esto, voy a borrar esto de aquí, acuérdense de que si usted está aquí, y usted dice, pues es que voy a oro, aquí en medio está silver, está bronze, está builder, builder 1000, pero usted está en builder 500, va a pasar por todos estos, pero usted va a llegar obviamente a oro, esta no es la meta, o sea, la meta es acá, ¿verdad? diamante, diamante, acá está la meta familia, aquí en el transcurso se va a encontrar con esmeralda, se va a encontrar con platino, se va a encontrar con oro blanco, pero aquí, una de las, hay de cuenta que aquí están las posiciones más pequeñitas, builder 500, builder 1000, bronze, silver, pero una de las posiciones, ¿ok? y precisamente les menciono, yo no sé cuántos de ustedes ya recibieron llamadas, de las entrevistas que se están haciendo para todos los oros, como se les mencionó, viene una revista de oros, que no sé cómo le vamos a hacer para acomodar tanto oro, pero no hay problema, lo vamos a acomodar, cada oro va a salir en una página entera, ¿ok? en lo que es la nueva revista, su testimonio en una página entera, en una revista, pero tiene que ser oro, ¿ok? y las entrevistas ya comenzaron, se van a cerrar pronto, se va a cerrar, me parece que a finales de noviembre se va a cerrar la revista, entonces estamos corriendo todo octubre, y todo lo que va a ser noviembre, ¿ok? entonces, pero tiene que hacerse oro para que pueda aparecer en esa revista, pero otra de las cosas, como posición, ahí ya, se da cuenta que ya empieza a ver ya la madurez, de lo que es esta posición, ahí esto ya cambia a otro nivel, ¿sí? y después de aquí, pues obviamente ya continúa oro blanco, platino, esmeralda, pero la misión es diamante, así de que usted ni se va a detener aquí, agarrar descanso, ni aquí tampoco, ni aquí tampoco, ni aquí tampoco, y como si fuéramos en una carrera, a lo mejor se puede parar, tomar agua, pero sacudas el sudor, y vámonos, seguimos para adelante, ¿verdad? Vámonos recio, porque obviamente vamos deprisa, ¿verdad? Esa tiene que ser la filosofía, vámonos recio, porque vamos deprisa, familia, no podemos quedarnos ahí tanto tiempo, porque si usted se queda mucho tiempo, pues se va a enfriar, ¿ok? Es como si va a una carrera, y usted se pone a descansar, y mira que todos están pasando y pasando, pues se va a enfriar, familia, la misión es diamante, acá está la meta, así es de que no se le recomienda a nadie que tome suficiente descanso, que se quede mucho tiempo en uno de estos rangos, porque esto no es bueno, familia, tenemos que llegar acá, todos a la meta, y con la estrategia que le acabo de compartir, de cómo vamos a subir rangos, de cómo vamos a acomodar la gente, cómo vamos a trabajar todos en equipo, y a darle, y a darle, y a darle, y a darle, ¿qué significa eso? Es una lucha de todos, una lucha de todos, de todos, de todos, pero si todos andamos en el terreno, si todos entramos en la acción, será difícil que todos podamos subir, no es difícil, es simplemente seguir la estrategia, seguir el plan, y ponerle el acelerador, y a darle, a darle, a darle, y no parar, familia, hasta poder llegar a la meta, ¿sí? Así de que vamos rápidamente a lo que es otro de los puntos que les quiero mencionar, obviamente hablamos de los puntos importantes, para hacer su plan de trabajo, para estar obviamente dando, y dando, y dando, y dando presentaciones, todo presencial, presencial es cuando estamos nosotros en persona, hablando con la gente, en las salas de las casas, en los lugares donde ellos viven, donde nos encontremos con ellos, perfecto, pero ¿qué hay de todas aquellas personas que están en otras ciudades, en otros estados, y en otros países? Bueno, ahí es lo importante, de usar lo que son las herramientas, los medios digitales, ¿qué es lo que hacemos en lo personal? Todos los días, de lunes a viernes, estamos dando la presentación, ¿cuántos de ustedes están usando esa presentación para conectar a su gente? Esa es una otra de las cosas, que hay personas, como todos los días estamos teniendo gente nueva, gente nueva, gente nueva, gente nueva, que están entrando, los nuevos no saben, ¿de quién es responsabilidad enseñarles? De todos los socios, si usted metió a un socio, ¿qué le va a decir? Conéctate al sistema, mira, tenemos libros, tenemos audios, tenemos los entrenamientos, tenemos las presentaciones todos los días, si tú te conectas a todas las presentaciones todos los días, vas a aprender sobre la compañía, vas a aprender del producto, vas a aprender el plan de pago, vas a aprender cómo se hace este negocio, vas a aprender lo simple y sencillo que es desarrollarlo, y vas a aprender a presentar la oportunidad, porque cada vez que se conecte a la presentación, dígale, no te conectes tú solo, pero conéctate en compañía de un amigo, de una persona, o si tú dices, ¿sabes qué? Voy a ver la presentación de las 7, pero no lo quiero ver solo, voy a ir a visitar a tal amigo, voy a ir a visitar a tal persona, y de ahí vemos la presentación juntos, se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Está recomendando, ¿sí? De que vean la presentación, la importancia de conectarse a la presentación, y es suficiente con que lo vea unas cuantas veces, para que se haga el hábito. Tenemos todos que hacernos el hábito, como socios, cada uno hacernos el hábito de estar en las presentaciones, y duplicarnos, para que todo el equipo haga el hábito de estar en las presentaciones, todos, familia, todos, esto debería de estar creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Es un cierto porcentaje de personas, estaba yo viendo precisamente aquí una de las pantallas, porque mire, tengo uno de los sistemas, donde podemos ver, inclusive, y le hago, le pongo este ejemplo, mire, tengo un sistema, que es un medidor, de, 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 de views, sí, que nos puede, aparte de que podemos ver, cuántas vistas lleva cada video, cuántas personas están en vivo, como ahorita los que estamos aquí en vivo, pero al final, ponemos el medidor, ponemos el filtro, y nos da, las personas que se conectaron, de todos los que tenemos obviamente en el sistema registrados, los que se conectaron, hasta qué momento vieron el video, los que no ven los videos, los que nada más lo abrieron y lo cerraron, los que lo abrieron, se entraron y se fueron, o sea, tenemos un medidor que nos dice exactamente todo eso, y ahí es donde uno saca precisamente lo que son los, los medidores, sí, los medidores de las personas que, que están viendo las presentaciones, que están viendo los videos, que, que están obviamente conectados al sistema, tanto en todo lo que son las plataformas, ya sea en Zoom, en YouTube, en Facebook, en, en lo que son los audios, que precisamente, déjenme les menciono esto, el mes pasado, el mes de septiembre, y yo no sé si está conectada aquí, pero hay una campeona de Nueva York, de Nueva York, que fue la que más audio se escuchó, en, en, en todo el equipo, sí, la campeona Natalia, la campeona Natalia, Natalia Pérez, la campeona Natalia Pérez, de verdad, y tengo precisamente el share screen, o sea, de, tomé un share screen, de, en todo el mes de septiembre, fue la persona que más audio se escuchó, más cantidad de audios, dije, wow, o sea, es impresionante, o sea, cómo uno puede ver, en los audios que nos llegan todos los días, tempranito, todos los días nos llega un audio, y ahí podemos ver, obviamente, si la persona escuchó todo el audio, si lo escuchó a la mitad, si nada más lo abrió, si no nunca lo abrió, nada más lo cerró, y, podemos obviamente ver, quiénes son los que más están escuchando, cantidades de audios, sí, y obviamente, el que más escucha, qué es lo que pasa, pues más se está nutriendo, más se está preparando, más información tiene, ¿verdad? Entonces, le pongo este ejemplo, o sea, para que de esa manera, imagínense que cada uno, nos conectemos bien a lo que es el sistema, tanto escuchar audios, a leer libros, a ver los videos, a, obviamente, a estar en las presentaciones, eso le genera un hábito, ¿verdad? Yo entiendo que todos andamos en actividades, pero una de las cosas que le recomiendo a todos, cómprese unos audífonos, ¿sí? Si usted dice, es que no tengo manera para sentarme, a estar viendo lo de los audios, cómprese unos audífonos, si usted, ya sea que se compre unos de cuerdita, como los que traía yo antes, o puede agarrar unos de estos, sí, unos de estos, mire, ahí están los audífonos, los abre, se los pone aquí, los conecta, y usted puede andar trabajando, puede andar manejando, puede andar haciendo su trabajo, en el trabajo que usted traiga, pero usted trae su audífono, y aquí en su audífono, trae su teléfono en el bolsillo, lo tiene por allá, lo que sea, pero anda usted trabajando, pero anda escuchando audios, anda escuchando audios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto nada más funciona con uno, puede tener los dos, o puede traer uno, y no me está pagando nada, Apple, por hacerle publicidad a esto, pero simplemente le quiero mencionar, es una súper herramienta, es una súper herramienta, lo que es traer un audífono, wireless, para que de esa manera, esté escuchando audios, puede estar inclusive, escuchando audios, de lo que es el SoundCloud, puede cerrar el teléfono, y lo trae ahí, o puede tener, ya sea lo que es uno de sus entrenamientos, como este entrenamiento, que estoy compartiendo, a lo mejor anda trabajando, y no lo va a poder ver, pero lo puede escuchar, y algo que usted escuchó, le llamó la atención, que usted dice, espérame, en el minuto número tal, escuché algo que me llamó la atención, cuando llegue a casa, quiero ir a ver esa parte, y usted viene y regresa otra vez el video, y dice, eso es lo que yo quería ver, porque lo escuché, me llamó mucho la atención, y ahí usted comienza a tener el interés, abrir el apetito, sí, porque yo sé que para muchos nuevecitos, les va a ser algo difícil, abrir el apetito de escuchar audios, de leer libros, de ver los videos, pero una vez que le agarra la orillita, se hace el hábito, y comienza a poner toda esta información, que le va a ayudar, y empieza a dejar la televisión, empieza a dejar la televisión allá afuera, empieza, obviamente, a ya no querer, a ya no, simplemente, ya no prestar atención, en cosas que no le estaban ayudando mucho, se da cuenta, así que familia, esta sería una de las recomendaciones, que le puedo hacer, agarre lo que son sus audífonos, para que esté escuchando los audios, para que esté aprovechando los videos, todo, porque aquí tenemos material diariamente familia, todos los días, todos los días, todos los días, entonces les propongo esto, vamos a incrementar la audiencia, de qué manera, todos nos conectamos, porque a todos nos va a ayudar, todos le vamos a sacar el máximo provecho, pero todos también, cuando estamos, obviamente, ya sea los que tienen su Facebook, aproveche para que las presentaciones, prepare un mensaje, para sus amistades, y luego copie el video, prepare un mensaje, y luego ya pega el video, ahí en su Facebook, con su número de teléfono, con un mensaje, para sus amistades, amigos, amigas, quiero recomendarles, que vean este video, les va a interesar mucho, les recomiendo, que lo vean, les recomiendo, que presten mucha atención, contáctenme después de ver el video, o sea, un mensaje, ya sea con la presentación, con testimonios, de lo que es la salud, o sea, tantos materiales que tenemos, y otra de las cosas, voy rápidamente a otro punto, el seguimiento, seguimiento, anótelo por ahí, el seguimiento, cada persona, que le estamos dando, lo que es la presentación, después de darle la presentación, que sigue, si las personas, no toman la oportunidad, en ese momento, entonces, lo que sigue, es darles precisamente, el seguimiento, el seguimiento, digamos, que aquí tiene usted, a su prospecto, ahí está su prospecto, ahí está, si usted ya fue, y le dio, lo que es la presentación, ok, perfecto, ya le dio la presentación, pero le recomiendo, conéctelo a todos los medios, ¿por qué? Porque los medios, una de las cosas, que nos ayudan, lo que son el sistema, es a darle seguimiento, imagínese, que usted va y mira, a la persona, a su prospecto, número uno, le recomiendo, conéctelo a su Facebook, a su Facebook personal suyo, ok, ahí está, para que la persona, esté mirando, cada vez que usted ponga, algo en el Facebook, que tenga que ver con el proyecto, le va a llegar a la persona, ok, luego, conéctelo, a la, a lo que es, a Moringa Oleifera, la original, Moringa Oleifera, la original, ok, ahí está, conéctelo a esto, porque cada vez que pongamos algo, le va a llegar a la persona, otro, sí, conéctelo a la, a la página de Cija, a la página de Cija internacional, y cada vez que Cija, pone algo, le va a llegar a su prospecto, ok, otra de las cosas, cada vez, ya lo conectó usted aquí, a lo que son las plataformas, si tiene manera de una vez, dígale, mándele una, una solicitud a los líderes, ahí está mi Facebook, mi Facebook siempre, estoy renovándolo, siempre estoy dejando entrar nueva gente, entonces cada vez que yo esté compartiendo algo, o cada vez, que yo ponga lo que es la presentación, un video, le va a llegar a su prospecto, ok, y es importante, como ahorita, todos los que están viendo este video, los que están en Facebook, póngale ahí en la opción donde dice, que le mande un recordatorio cada vez que estemos en vivo, porque por eso hay personas que me dicen, es que nunca vi que me llegó el recordatorio de que ya estaba en vivo, porque no le tiene la opción, aquí en la ventanita, aquí en la pantallita, ahí en la pantallita, acá le dice, que si usted quiere, como yo soy el que estoy compartiendo ahorita, no me da la opción, pero todos les da la opción de que si quiere un recordatorio, para que le diga cuando estamos en vivo, se da cuenta, son detallitos, pero son importantes, ok, entonces, ahí está, me puede mandar lo que es la solicitud, entonces, ¿qué pasa? Que su prospecto aquí está, cada vez que usted comparte algo, le llega, cada vez que Moringo Leifera sube algo del producto, le llega, cada vez que su hija sube algo, le llega, cada vez que yo comparto la presentación, le llega, ¿qué cree que va a ser el prospecto? Es decir, hey, esto me está llegando por donde quiera, esto va a estar muy bueno, pero ¿qué pasa si no lo conectó a ningún lugar? Pues la persona nada más se quedó con lo que usted le dijo, se da cuenta, otra de las cosas, aquí estamos en lo que es este grupo de lo que es de movimiento de campeones, ok, para todos aquellos socios que tienen prospectos potenciales, o que ya entraron al negocio, a todos los nuevecitos que están entrando, póngalos en este grupo, porque ahorita, ¿quiénes son los que pueden estar viendo estos entrenamientos? Nada más los que están aquí agregados, nadie más, y los que están en los chats, por eso es que en los chats también otras las cosas, esto es nada más hablando de lo que son los prospectos, con esto es suficiente, ahora, de usted, si aquí está usted, ok, si aquí está usted, usted está conectado obviamente a ver lo que son los videos de YouTube, está conectado a escuchar lo que son los audios en lo que es el SoundCloud, ¿verdad? Está conectado a ver lo que son los videos que estamos subiendo en Facebook, ok, entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted, mira un testimonio de los que estamos poniendo en el sistema, ¿y qué es lo que usted hace? Se lo envía a su prospecto, escucha un audio de los audios tremendísimos que están saliendo, y hablarle de sueños, de metas a la persona, ¿qué es lo que usted va a hacer? Le envía el audio, si usted mira un testimonio de testimonios del negocio, de los videos en vivo que estamos compartiendo todos, ¿qué es lo que va a hacer? Le envía el video, ¿qué es lo que está recibiendo esta persona? Se está nutriendo por donde quiera, y luego usted va y le da esa llamadita, hey, ¿ya viste el video? ¿Sí? ¿Ya viste el video? ¿Ya escuchaste el audio que te mandé? ¿Ya viste estos testimonios? ¿Ya viste esto? ¿Sabe qué significa esto? Dar seguimiento, ok, seguimiento, pero nada más lo va a hacer usted, los sistemas ya lo están haciendo por usted, se dan cuenta, por eso es importante familia, es muy importante que al prospecto, se dan cuenta que ya está en proceso de ser socio, después de que le está llegando toda esta lluvia de información, de testimonios y de todo, ¿qué es lo que va a pasar? Tarde que temprano se va a ingresar, tal vez va a pasar una semana, o sea, unos días y ya se ingresa, o tal vez una semana, tal vez semanas, tal vez meses, ¿sabe qué? ¿Hemos estado ingresando personas que han pasado años? ¡Años! Pero ¿sabe qué es lo que les ayudó? Que nunca dejaron estos sistemas de estarle mandando información, y siempre estuvieron viendo, y siempre estuvieron viendo, y de repente vieron un testimonio que les dejó así como, ¡Wow! A ver, espérame, deja le mando un mensaje al que me lo está mandando, ¿sí? Porque recuerdo que me había hablado de esto, y estoy viendo que todavía está en eso, pero un testimonio que acabo de compartir, está muy tremendo, me llamó la atención, ¿se da cuenta? Eso es lo que hacen los sistemas, entonces, tal vez de aquí a un año usted ni siquiera se hubiera acordado, pero como lo tiene conectado, los sistemas lo están retroalimentando, siempre de información, ¿se da cuenta? Este es el poder de lo que son las redes sociales, familia, por eso, a todos, a todos en general, llevémoslo a lo que es este grupo que tenemos, movimiento de campeones, y hay que estar ingresando a todos ahí, familia, todos los que ya vieron la información, y que usted los ve positivos, que tienen potencial, de una vez ingréselos, ingréselos de una vez, para que de esa manera estén recibiendo toda esta información, entonces, ¿por qué? Porque como ya vieron, ya conocieron, ya esto es un filtro, ya no es personas allá afuera, negativas, o personas que no conozcan de lo que es el proyecto, se acuerdan, entonces, hay que comenzar a ingresar aquí, a todos los prospectos que están en proceso ya de ser socios, y por supuesto, a todos los que ya son socios, a todos, a todos, a todos, ingréselos a lo que es este grupo, movimiento de campeones, yo lo que estoy haciendo es, les mando el link, para que ellos solitos se puedan ingresar, y ya luego, de ahí ya los aceptamos, ¿se da cuenta? Entonces, otra de las cosas, sí, ya cuando son socios, vamos a cambiarle aquí, ¿ok? Cuando ya es socio, ¿ok? Cuando ya es socio, cuando ya la persona, le hicimos socio, entonces, ya lo tiene en el grupo, pero aparte lo ponemos acá, en lo que son los chats, ¿verdad? Los chats, de Messenger, perfecto, ya le ponemos más, más apoyo, luego lo agregamos, a lo que son los chats, de lo que es el WhatsApp, ¿ok? Aquí está, lo que es el WhatsApp, y luego lo agregamos, a lo que es el sistema, de textos, la mensajería de textos, entonces, imagínese, aparte, aquí está usted, ¿sí? Que ya lo conectó, obviamente, a los son los mensajes de YouTube, que le llegan a través de los chats, los audios, ya tiene toda la conexión, a través del Facebook, y aparte, tiene aquí todo lo que es el equipo liderazgo, ¿usted cree que esta persona, está en riesgo, de quedarse en el camino, de desanimarse, o de decir, es que no tenía información, no tenía apoyo, no había quien me dijera, no, la persona está apoyado, por donde quiera, se da cuenta, no está en el desierto, ahí esperando la gota de agua, para el sediento, no, está en el manjar, está ahí en el manjar, pero eso es lo importante, de conectar a las personas al sistema, conectemos a todo mundo al sistema, familia, ahí está, entonces, quería compartir estos puntos, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todos, les invito a todos, a generar contenido, ¿qué es generar contenido? Prenda su Facebook, comparta testimonio, tanto de producto, comparta testimonio de la oportunidad, comparta testimonio de lo que va aprendiendo en los libros, todo esto es contenido, es un tema, que sea unos dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, comparte su testimonio, le ayuda para usted, para que le pierda el miedo al miedo, para que tenga autoconfianza, como lo hablamos la semana pasada, le ayuda precisamente, para el mismo, porque una de las cosas, el mismo temor que le da hablar, enfrente de personas, es el mismo temor que le da hablar, enfrente de la cámara, pero cuando usted le pierde el miedo a la cámara, le va a perder el miedo a todo, de no darle temor de hablar ante personas, se dan cuenta, entonces, usted se está instruyendo, se está preparando, se está entrenando, y la práctica hacia el maestro, y aparte está generando contenido, ¿qué es el contenido? Es para todo el equipo, entonces, todos generamos contenido de interés, contenido que ayuda, el testimonio, principalmente los que dan testimonio del producto, está dando presentaciones, o está dando seguimiento a un prospecto, el prospecto dice, es que el producto que me llegó, o el nuevo socio, el producto que usted me encantó, me ayudó en esto, y el otro, y usted le dice, espérame tantito, ¿me puedes compartir tu testimonio, para grabarlo en Facebook, y compartirlo al equipo? Siempre pregúntale a la persona, y la persona dice, sí, claro, yo puedo compartir el testimonio, ok, déjame prender el teléfono ahorita, sí, prendamos el teléfono, ok, compártanos su testimonio, aquí la señora María, que acaba de usar el producto, y le ha encantado, y está encantadísima, y lo quiere compartir con todos, ok, adelante, y usted ahí lo está compartiendo, se da cuenta, ¿qué cree que va a pasar con eso? No solamente, ya la persona se siente súper bien, de compartir el testimonio, pero ese mismo testimonio, va a empezar a llegar a todo el equipo, y a todos los prospectos, y todos, sí, todos empiezan a aprovechar de ese testimonio, y este proyecto, ¿de qué se compone? de testimonio, familia, testimonio, sí, entonces, tenemos mucho contenido, mucho material, mucha herramienta, cómo estar trabajando allá afuera, cómo estar ayudando, y llevando la oportunidad para más personas, familia, yo sé que el tiempo se nos está yendo, a muchos ya les dio hambre, ¿verdad que sí? Bueno, este, vamos rápidamente con lo que sigue, mire, me queda como la mitad todavía, pero, pues obviamente no quiero saturarlos, pero quería compartir esto rápidamente con todos ustedes, déjenme ver rápidamente con otros dos puntos, y cerramos lo que es esta sesión, ¿ok? Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, no, creo que ya se cubrió en la mayor parte, ¿sí? Ya se cubrió en la mayor parte, hablábamos del seguimiento, ¿verdad? Seguimiento, después de que la persona está viendo lo que es la información, a convertirlo en socio, ¿sí? A convertirlo en socio, porque ya tiene ahí todo lo que necesitaba, así que pues familia, vamos rápidamente, ya hablamos de los audios, ya hablamos, perfecto, ¿sí? Familia, les felicito muchísimo por estar aquí conectados, a todos los que tienen el compromiso, a todos los que tienen la disciplina, a todos los que tienen, obviamente ese, ese enfoque, de estar aquí conectados, que no se pierden los entrenamientos, lo que les he propuesto el día de hoy, vamos a crear una sinergia, cosas grandes están pasando en el equipo, cosas grandes están pasando, le están ayudando a nuestra gente, cosas grandes vienen de parte de nuestra empresa, realmente estamos en el mejor momento, son los mejores tiempos, con lo que es esta gran oportunidad, vamos a aprovecharla, pero todos a meterle el hombro, quiero mencionarles que estamos a muy poco tiempo, ya, ¿ok? A muy poco tiempo de que este año se termine, estamos, imagínense, desde octubre, ¿qué nos queda ya ahorita? Noviembre y diciembre, ¿sí? Ya dos meses y medio, menos de dos, dos meses y algo, más bien, y ya se termina este año, sabemos de antemano, que conforme va entrando el frío, ¿verdad? Va entrando el frío, se puede disminuir un poco, eso normalmente sucedería, cuando hablamos de negocios tradicionales, pero en estos tiempos, usando lo que son las plataformas digitales, con toda esta tecnología, ya no debería de suceder, simplemente, la gente tiene que nutrirse todos los días, la gente busca oportunidades todos los días, la gente tiene la necesidad todos los días, la gente está buscando algo todos los días, y ahora con más ganas, porque está por entrar el nuevo año, nadie quiere entrar el nuevo año, sufriendo los mismos padecimientos, teniendo los mismos problemas económicos, estando en la misma situación, entonces, nosotros tenemos que tener claro el mensaje, vamos allá afuera, vamos a darle con todo, a llevar todavía esto con más gente, y más gente, y más gente, y más gente, porque ahora es cuando la gente está a punto de, o ya lo están haciendo, ya están haciendo resoluciones, para lo que va a ser el próximo año, y nosotros tenemos la solución, que ellos necesitan, tanto para la salud, tanto para lo que son los problemas financieros, y por supuesto, el sistema, que los va a capacitar, y los va a preparar, para saber, qué cosas tan grandes pueden hacer, el próximo año, así que familia, tenemos realmente, mucho trabajo por hacer, allá afuera, una gran tarea, hay metas, hay sueños, que cada uno de ustedes, tiene por cumplir, y por supuesto, que no están solos, cuenten con todo el apoyo familia, porque una de las cosas aquí, lo que tiene que ver obviamente, la comunicación, la unidad, el apoyo, y por supuesto familia, el compromiso, todo, si todos nos comprometemos, todos nos enfocamos, todos a darle con todo, apoyar y apoyar, apoyar, en todo lo que se esté haciendo, en el equipo familia, esto realmente, va a seguir explotando en grande, y lo que queremos obviamente, que todos estén saliendo, hacia adelante, que cada uno esté logrando, sus objetivos, sus sueños, y sus metas, y sabe que, cuente con todo el apoyo, aparte todo lo que es el equipo, el liderazgo, estamos bien comprometidos, al 10 mil por ciento con usted, pues obviamente, no estamos solos verdad, si Dios nos ha puesto, en este proyecto, Dios está siempre con nosotros, llenémonos siempre de fe, nunca dudemos, de lo que tenemos, nunca dudemos, de nosotros mismos, nunca dudemos, de la oportunidad, nunca dudemos, realmente de este gran proyecto, de lo que se nos ha puesto, simplemente con toda la fe, con todo el entusiasmo, con toda la determinación, hablarlo, y a proyectarlo, y a llevarlo allá afuera, con toda nuestra gente, porque así como lo proyectemos, así la gente lo va a recibir, así de que con esa emoción, con ese entusiasmo, con esa gran actitud, con ese positivismo, vayamos allá afuera, de ayudar, 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 ayudar a nuestra gente, ese es el mensaje, esa es la actitud, esa es la misión, así que pues familia, le deseo muchísimo, hecho, acá uno de ustedes, todos los que no vieron, el entrenamiento desde el principio, aquí está, para que lo pueda volver, a repasar una y otra, y otra y otra vez, y asegurémonos, que todo el equipo, que todos los socios, que todos, los que no lo vieron, realmente puedan venir, y volverlo a ver, hay que enviárselo a todos ellos, así que pues familia, Dios me los bendiga, le deseo muchísimo éxito, en lo que es este nuevo, arranque de este periodo, que va a ser súper exitoso, súper productivo, y en nosotros está, depende de cada uno de nosotros, qué tan productivos, qué tan productivo, queremos que sean, así que familia, vamos con todo, les felicito mucho, a todos los que están aquí conectados, a todos los que obviamente, están compartiendo, están comentando, felicidades para todos, gracias por todo su apoyo, gracias por su liderazgo, y vamos con todo, porque aún todavía, lo mejor, está por venir, familia, Dios me los bendiga, éxito, y bendiciones para todos, ¡vámonos! ¡vámonos!